Me perdí buscándote, ando deseándote Lo recuerdo matándome Me perdí buscándote, ando deseándote Lo recuerdo matándome Me perdí buscándote, ando deseándote A diario pensándote Los recuerdos matándome Me perdí buscándote Ando deseándote A diario pensándote Los recuerdos matándome Estoy hecho un extraño Los días son semanas Las semanas me decían un mes de año Hasta el sin ti todavía no me amaño Tu consentimiento siempre lo extraño Me convertí en un famoso cantante Mi mundo quiero brindarte No tenía tanto pa' comprar tanto Ahora puedo regalarte el diamante Dime dónde estás metida Yo creí que tú eras mía Dime Dime dónde estás metida Yo creí que tú eras mía Dime Me perdí buscándote Ando deseándote A diario pensándote Yo recuerdo matándome Me perdí buscándote Ando deseándote A diario pensándote Yo recuerdo matándome Los discos en la que ando bebiendo A tu nombre todo lo estoy haciendo A esta bota se lo estoy metiendo Pero me estoy mintiendo Y no entiendo ¿Por qué no estás conmigo aquí si sabes que me amas? Si te dedico canciones, no lo hago ni por la fama Dime dónde estás metida, yo creí que tú eras mía Dime Dime dónde estás metida, yo creí que tú eras mía También vio el Far Heitra Dime dónde estás Dime dónde comprime ya Dime dónde 사망amiento Dime dónde orvis conmigo ¡Suscríbete al canal!